No, no, no amigos, el otro día reaccioné a la primera fábrica de buses eléctricos y reaccioné a ese vídeo y en uno de los comentarios que hice sé que dije, estaría bueno recorrer ese lugar y hacer un informe de eso y ese vídeo lo reaccioné a Tele13 y amigos Tele13 acaba de mandar a un reportero a recorrer la fábrica de buses eléctricos en Chile estoy emocionadísimo porque yo quería hacerlo esto pero bueno, ya me ganaron de mano y bueno, lo voy a reaccionar y espero en algún futuro yo poder ir y recorrer ese lugar que debe ser una maravilla, gente suscríbanse y desquen un buen me gusta que eso me ayuda un montón si pueden compartir el vídeo me ayudan aún más acabo de llegar a la primera fábrica de buses eléctricos de Chile y una de las más importantes de toda Latinoamérica ahí podemos ver el nombre les voy a dejar un vídeo más panorámico en 0.5 con mi celular para que ustedes puedan ver ya estoy entrando miren, estas son las primeras impresiones más o menos de esta fábrica es muy, muy, muy grande algo así de 10.000 metros cuadrados tiene electric motors, es una fábrica de 3.000 metros cuadrados ubicada en Rancagua ok, 3.000 que su finalidad es trabajar en la reconversión de diésel a eléctrico en buses sus innovaciones han permitido un desarrollo que ha escalado de forma acelerada asociándose con grandes marcas de la industria como por ejemplo Mercedes-Benz todo este galpón, esta fábrica tecnológica está dividido por segmentos que son los siguientes la primera zona es Alfa nosotros hacemos todo lo que es la fabricación de hardware, PCBs, cables de potencia, cables de control todo el hardware que se usa en los vehículos se fabrica en esta zona y este es uno de los sectores más curiosos porque aquí podemos ver una especie de mapa mirá ensamblado con diferentes cables que se llama ramal para eso les voy a decir a Rodrigo Cadiz que es experto en esto que nos explique claro en este sector se crea principalmente el ramal del bus que en ámbitos generales puede ser como las venas del mismo bus en el que entrega la comunicación de los distintos componentes aquí tenemos los cables que se llaman línea CAN que estos se encargan principalmente de enviarle la señal y la comunicación a los buses este una vez que ya está listo con todos sus conectores armados y bien distribuidos se transforma en esto que esta es como por decirlo en la piel del ramal que es un cóndex que es protector contra el agua y le permite también proteger a los cables los distintos tipos y funcionamientos que quieran implementarse en el bus una vez que esto está listo se debe instalar en el rack para conectar los distintos componentes y entregarle el buen funcionamiento al bus después nosotros por ahí esa es la sangre del bus tenemos la zona de beta que es donde se ensamblan todas estas componentes y se hace como la inteligencia del bus esta componente lo que hace es incluye el control de las componentes baterías de nitio, el software, todos los controladores que generan esta zona en beta después nosotros tenemos Omega que es el fondo de la fábrica en Omega es donde se hace el ensamblaje de todas las componentes en los vehículos posteriormente cuando ya está todo ensamblado tenemos un bus con todas las componentes pero no tiene vía después se lleva TAU en el área de TAU lo que nosotros hacemos es energizar estos buses hacer todas las conexiones, flashear todas las componentes y siempre jugamos que es como el área de la madrina lo que hacen es van y le dan vía a estos buses y con eso se prenden y le hacen la forma en vehículos 100% eléctricos y después por último tenemos el área de Landa donde se hace el control de calidad y ahí uno ya se chequea los buses y con eso se quedan listos para poder entregar a los clientes Me encuentro en el sector Módulos y acabo de conocer a Jesús ahí está Jesús que él está ensamblando ¿Cómo se llama ese ensamblaje? Es una barra de cobre de puertas fusibles de la PD-1 Esta es una barra de cobre que un porta fusible de la PD-1 la PD-1 es este aparatito si no me equivoco Jesús este aparato rojo que según Jesús y yo creo que según todos los miembros de esta empresa es el corazón principal de los buses eléctricos Es como la caja negra Truye buses eléctricos 0 km en Chile con sus modelos Tewa y Tricabra trabajando en conjunto con LinkMás encargada de la movilización en procesos de la industria minera en Chile Según estimaciones internas este cambio evita 3175 toneladas de CO2 al aire El cambio de buses diésel a eléctricos en la región metropolitana se transformó en una realidad posicionando a Chile como uno de los más avanzados en la materia a nivel regional Sin embargo existe un gran desafío por llevar esto a distintas regiones de Chile Otro gran desafío son los proyectos futuros de esta empresa Bueno la finalidad de este año es que nosotros vamos a fabricar el primer bus de hidrógeno hecho en Chile en esta fábrica Nuestro objetivo es poder tener una solución de mayor autonomía Entonces este taxi bus de hidrógeno va a tener una autonomía de hasta 600 km por carga Impresionante La idea es que se va a alimentar de hidrógeno Hidrógeno verde es lo ideal para hacer un vehículo libre de emisiones y con este hidrógeno va a tomar oxígeno del aire, genera electricidad y el producto que sale del vehículo es vapor de agua Entonces en vez de generar CO2 desde el tubo escape este vehículo va a generar vapor de agua y va a ser una solución no contaminante de alta autonomía para operar acá en Chile Y ahí donde sean muchos buses que largan ese vapor de agua la ciudad se vuelve una ciudad húmeda, la lógica A ver, terminó ahí, no, impresionante ¡Mirá, mirá, mirá, mirá! ¡Oh! Ok, bueno, mírala Quizá el helicóptero... El helicóptero apaga incendios forestales Este es la jocha de Airbus en Chile que está en la FIDAE Bueno, ya que estamos mirando, vamos a mirarlo La esquina más importante del mundo es el más volado ¿Por qué te trancas ahora, boludo? Es el más volado Es uno de los pocos helicópteros que puede trabajar en altura, en la cordillera Una aeronave multipropósito para todo tipo de terreno Ideal si se trata de combatir incendios forestales Tomó un papel cada vez más relevante en nuestro país Apagando llamas de norte a sur, incluso entre las montañas Será sin duda una de las grandes atracciones de la FIDAE 2024 Y Meganoticias voló en exclusiva a bordo de él por los cielos de Santiago Nos trasladamos hasta el aeródromo de Tobalaba Para vivir una experiencia distinta Vamos a sobrevolar Santiago a bordo del H125 El helicóptero más famoso de la empresa Airbus Y no es todo, acá adentro están los simuladores más modernos de Latinoamérica Para que los pilotos practiquen horas de vuelo como si fuera la cabina de un avión Porque iban a comprar helicóptero justamente para apagar incendios Pero no sé si se llevó a cabo Agil y compacto, pero lo suficientemente potente para transportar hasta 1000 litros de agua Una aeronave moderna que es el caballito de batalla Para enfrentar una de las catástrofes que vemos cada vez más seguido en Chile Los incendios forestales Ay, la desesperación de la gente que está perdiendo todo Es un helicóptero muy versátil Que se adapta de manera perfecta a las altas exigencias que tiene nuestra geografía Puedo operar desde el mar hasta la cordillera A bordo de él caben 4 brigadistas Y este año más de 50 modelos de este tipo Fueron usados en territorio nacional para combatir incendios El helicóptero saldrá desde el hangar de Airbus en La Reina Un lugar donde no solo hay todo tipo de aeronaves Sino que además se entrena a los pilotos de las tres aerolíneas nacionales En el centro de capacitación más moderno de Sudamérica En el interior del aeródromo de Tobalaba se encuentra Airbus Chile Training Center En este lugar los pilotos pueden practicar en estos dos simuladores muy modernos Que imitan de manera exacta las condiciones de la cabina de un avión, el clima exterior e incluso las condiciones de un aeropuerto Luego de muchas horas de vuelo en este lugar Quedan capacitados para poder pilotear un avión de la familia A320 de la empresa Airbus Son dos simuladores de última generación Que permiten a pilotos sentir la experiencia real de manejar un avión Por protocolo no se puede grabar adentro de ellos cuando están funcionando Solo si se encuentran detenidos ¿En qué cambiaría si graban cuando está funcionando? Hola, bienvenido ¿Dónde, Carlos? Muchas gracias Bienvenido Cuéntenos, acá dónde estamos ¿Usted está a bordo de un simulador de vuelo? Ricardo es instructor de vuelo y pasa horas sentado en el simulador capacitando pilotos El tablero de la cabina imita el de un avión real con todas sus funciones Incluidos los cambios de presión al ganar o perder altura Mira Bueno, aquí tienes instrumentos de vuelo Que aparentemente es muy sintético pero contiene una gran cantidad de información Claro Modos de vuelo se van a presentar acá para que el piloto sepa Navegación, sistemas, parámetros de motor Luego de intensos entrenamientos en estas grandes cápsulas futuristas Los pilotos están listos para pasar a la acción a bordo de un avión Airbus A320 Las estimaciones hablan de que existe un déficit de pilotos y por lo mismo se invirtió en nuestro país ¿Verdad? La demanda de pilotos para los próximos dos décadas son de 30.000 en Latinoamérica Y obviamente viendo la demanda también de aviones de nuestros tres clientes emblemáticos Hemos decidido invertir para dar un soporte y una solución a nuestros clientes Pero es momento de que nosotros vayamos a la pista de aterrizaje del aeródromo de Tobalaba Para subirnos al helicóptero más famoso del mundo Estamos a minutos de volar por Santiago en el H125 de Airbus Este helicóptero compacto y muy potente que sirve para combatir incendios por ejemplo Y también para rescate de personas Estamos con acá el piloto Felipe que nos va a llevar Felipe estamos listos entonces para este sobrevuelo por Santiago Sí, correcto, estamos ya en condiciones de salir Para que puedan disfrutar en primera persona de las excelentes características de vuelo del H125 Despegamos y Santiago con sus calles y edificios se nos hace cada vez más pequeño ¡Hermoso Santiago! A los metros de altura la estabilidad de la aeronave es notoria Y casi no se siente como ir en un helicóptero Su vista panorámica permite ver prácticamente en 180 grados el paisaje Comprobamos su capacidad de volar entre las montañas Y pasamos a solo metros de los rocosos montes precordilleranos Estamos volando muy cerca de la cordillera Y uno puede mantener la atención focalizada en el exterior En este momento ya vamos de regreso desde Farellones hacia Doha ¡Cerquitita va! Teniendo 4500 pies para cumplir con las actitudes señaladas por la autoridad Seguimos en trayecto y la aeronave no tiene problema en sortear los picos montañosos Y claro, si posee un récord mundial muy particular Ese helicóptero se posó en el Everest, tiene un récord mundial ¿En el Everest? ¿Qué? Ese helicóptero se posó en el Everest, tiene un récord mundial Y obviamente en Chile ha sido muy usado para distintas misiones En 40 minutos exactos fuimos desde la Reina hasta el interior de la cordillera Y aterrizamos de manera suave El H-125 de Airbus no decepcionó Y nos confirmó que será una de las grandes atracciones de la próxima FIDAE Un evento que vuelve con todo tras la pandemia Y que usted podrá disfrutar entre el 9 y el 14 de abril en el aeropuerto Arturo Merino Benítez Atracción imperdible para grandes y pequeños que vibran con la emoción de volar Uy, qué lindo hubiera estado poder ir a la FIDAE Ayer arrancó, estuve viendo varios videos de ahí Es impresionante, estaría genial que yo pudiera estar ahí Pero bueno, no puedo estar por obvias razones, gente Amigos, ¿qué le pareció este helicóptero? A mí me parece una joya, una verdadera joya Lo que me preocupa es que hay muy pocos pilotos 30.000 alrededor Y bueno, van a ir quedando mucho menos Yo supongo que de alguna manera se va a solucionar ¿Ustedes qué creen? Los leo acá en los comentarios, gente Nos vemos en un próximo video Bye, bye, adiós